Continúa en ese momento el proceso de desalojo que se pone aún más el clamor de la ciudadanía aquí en Ciudad Jardín. Eso es lo que ocurre a esta hora. Quiero de manera respetuosa insistirle a la abogada de los propietarios del predio donde se encuentran las viviendas de Ciudad Jardín que nos permita sentarnos en una mesa, que no hagan el desalojo que estaba previsto para ayer y que continúe el día de hoy. Y nosotros, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Zipaquirá, tenemos toda la voluntad de sentarnos para defender, por supuesto, a los ciudadanos que de buena fe habitan en ese predio hoy para que podamos, a través de un acuerdo con el Consejo Municipal de la Ciudad, que sé que también va a apoyar esta iniciativa, decretar la medida necesaria como de utilidad pública o como legalmente nos corresponda para que podamos adquirir esa franja, para que ustedes puedan disponer del resto del predio, pero para que esa franja la podamos conservar y a través de la ley podamos garantizarle la calidad de vida y la vivienda digna a quienes allí residen. Y repito, que han adquirido su vivienda de buena fe, insistimos, de manera respetuosa, que nos permitan suspender el desalojo y establecer una mesa de diálogo permanente con la presencia de la Gobernación de Cundinamarca y de la Alcaldía de Zipaquirá. Y sienten que si hoy están bien, que si hoy tenemos que comer, que si hoy hay un dormido para nosotros todos, ¿qué será que ustedes nos saquen ahorita? Nosotros con estos niños, a los niños de dos meses, a los niños de cuatro meses, a los niños de diez años. Yo tengo a mi esposo que tiene 84 años. ¡Suscríbete al canal!